¡Hola chicos! Estoy yendo a un combate de Muay Thai. Estoy en Tailandia. Es una cosa que hay que hacer, sí o sí, la gente dice. Estoy en el Channel 7. Los domingos hacen como unas luchas gratuitas, por eso voy, porque tampoco es una cosa que me interese muchísimo. No voy a pagar por eso. Si hay una cosa gratuita, pues se tendrá que aprovechar. Soy catalán, recordad. Pues bien, os dejo la dirección. Cómo llegar aquí es cada domingo, sobre las doce y media abren y los combates empiezan unas horas después. Son unos estudios de televisión. ¡Vamos para adentro! Aquí tenemos el ring. Estoy aquí con una tailandesa, la he conocido aquí al entrar, muy simpática. Os va a saludar. En tailandés. Sobanista. Lo mejor de esto es que es gratuito, así que hay muchos turistas. El sitio no es muy grande. No es el más clásico, típico ahí como para vivir el real Muay Thai. Los otros, si no, cuestan alrededor de unos 2000W, cosa que es bastante caro. Aquí también hay muchos locales que están en estos lados, en las esquinas. Y vamos a ver qué tal es la lucha de Muay Thai. Os voy a dejar algunos detalles. Aquí viene el profesor Bernat. ¿Qué es el Muay Thai? El Muay Thai es la famosa lucha de Tailandia. Se creó aquí. La palabra Muay significa combate o boxeo y Thai es tailandés. Se usan todas las extremidades del cuerpo. Puños, patadas, rodillas, codos. Así que está casi todo permitido. No entiendo nada de esto, o sea que si en algo me equivoco puede ser. Estoy obviamente leyendo lo de internet y sacando un poco, haciéndose un breve resumen. También se puede lanzar al suelo y ahí, pam 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 pam. Golpear un poco. No sé si será muy sangriento, ¿no? Aquí en Tailandia es considerado como un símbolo nacional y casi todos los reyes durante muchos años lo han practicado y promocionado. Cuando Tailandia estuvo en guerra desde toda la historia, aparte de luchar con las armas, con las espadas y eso, el combate cuerpo a cuerpo es donde se practicaba el Muay Thai. Porque necesitas pues puños, todo. Y de ahí es cuando se empezó a hacer famoso. Todos los reyes lo imponían en el servicio militar y ahí es donde se hizo famoso, se fue exportando. En la primera guerra mundial, cuando Tailandia envió algún ejército a combatir en tiempos libres o así, organizaron como alguna batalla, entonces los europeos lo conocieron, les gustó, empezó a hacerse famoso y ahora es un deporte olímpico. Debido a su dureza, es un deporte extremo y en muchos sitios es considerado ilegal. También porque mueve muchas apuestas y eso también creo que lo podremos comprobar aquí donde estoy hoy. Se dice que es originario del Muay Borán, que es eso, como el arte de la guerra. Data de 200 años antes de Cristo, o sea, muy 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 lejos. Se ha ido perfeccionando, se ha ido regulando, hasta llegar lo que es ahora, que se hacen combates, es un show, hay competiciones y antes era solo enfocado al arte de la guerra y para luchar en las guerras que tuvo Tailandia contra Cambogia, Vietnam, Myanmar, bueno, todas esas guerras, en los campos de entrenamiento había como una asignatura, que era el Muay Thai. Antes de empezar la lucha hay como un ritual que es el Muay Cru, que es como una especie de danza. Los luchadores dan una vuelta al ring, ahora lo vamos a ver. Básicamente los luchadores dan una vuelta y van saludando cada esquina, es un ritual por los entrenadores, por los dioses. El nombre completo es... Muay Cru Ram Muay y la traducción literal sería... Baile de guerra que saluda al maestro. Y eso es todo, amigos. Y interesándome por el mundo de las apuestas, este es el que las vende, digamos. No quiere salir, pero funciona así. Estos son los dos contrincantes. Entonces apuestas por uno o por otro. Y él me dice que apuesta a este, pero no sé si confiarme. Dice que este es más nuevo que este ha luchado más. Voy a ponerle 100 a este, a ver si gana. Todo el recinto, como ese panel que se ve ahí, pone que no se puede apostar, pero luego está apostando aquí todo el mundo. Así que las apuestas van un poco ilegales, pero aquí todo el mundo apuesta. Aquí están todas las apuestas. Vamos a ver si ganamos dinero o no. He apostado por el azul y el chico de aquí al lado por el rojo. Dice que ganará el rojo él. Simplemente son 100 baht, o sea, no sé euros. Ella tiene el dinero, los 1.100 y los 100 del chico, y quien gane, ella se lo dará. Este es el programa del día. Los combates, hay seis. Los nombres de los luchadores. Están en tailandés, así que no entiendo nada. Aquí es el peso en pounds de cada luchador. Más pesado, más ligero. El subrayado en negrito es la lucha principal del día. El combate más bonito, en teoría, o más emocionante. Esto ya va a empezar y está a petar. Hay el sitio para tailandeses y el sitio para turistas. Cerca del ring se puede pagar 200 baht si lo ves desde muy cerca. No es caro y tienes un sitio y una buena silla. Yo creo que hasta vale la pena. Cada combate está dividido en cinco rounds y cada round es de tres minutos. Así que la duración debería ser de una media hora entre que paran y todo. El primer round terminado. El rojo no lo ha hecho mal con el que voy yo. Pero ha dado unas cuantas patadas aquí. De esta vaca. Última ronda. El rojo está recibiendo guay. Así que voy a palmar. Ha ganado el azul. He perdido 100. Vamos a probar el siguiente. Segundo combate. Vuelvo a ir con el rojo. Esta vez, en teoría, tiene que ganar. Lo ha dicho el propio que apuesta conmigo. Pero como son solo 100 baht, digamos, no le importa. Es muy poco dinero. Porque aquí se juegan grandes cantidades, como mínimo 1000 baht, 10.000 baht o mucho más. Un salto. Está más entretenido este combate. Y no sé quién va a ganar. Quién va a ganar, la verdad. El rojo, que es el que llevo yo. Ha tirado tres veces al sol al otro. Pero por golpes creo que está golpeando mejor el azul. Pero como no entiendo, no sé cómo se valora quién gana. El rojo ha ganado el rojo. He recuperado mi dinero de antes. Vamos a por las siguientes. Vamos a por el tercer combate. Cambio de color. Voy a por el azul. ¿Qué pasará? Saldré con beneficios o no. Los billetes aquí van arriba y abajo. Intento grabar algunos pero se esconden. Cuarto combate, el mejor del día en teoría. Vuelvo al color rojo. A ver si recupero hoy menos 100 otra vez. En ningún momento beneficioso. So high I might never come down. So what? This is my lifestyle. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. He's giving me a good blue. So I'm going to palm it again. I texted my heart. You didn't text me at all. You just sit with your friends when you break. Acaba el combate principal y todo el mundo se retira, eh. Bien, yo también me he ido. Ya era suficiente. Cuatro combates. Una experiencia nueva en la lista. Tampoco es nada del otro mundo, la verdad. Quizás el sitio también es menos espectáculo porque es la tele, no es un sitio real de lucha. Pero bueno, ha estado bien. Hay unas buenas hostias pero tampoco excesivo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la lucha, he perdido dinero pero bueno, me lo he pasado bien. Dale like, suscribiros a mi canal, seguidme en mi Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!